Ok, ok, dime una picha ya, me voy con ellos Más casada, más tíceque, más tanguada Más y fes ¿Muyendo una chora? ¿Muyendo? ¿Muyendo? ¿A la pena yo a mi vida, a mi vida, a mi vida ¿Cuántas veces vienen aquí, a mi vida, a mi vida Amo ya Jesús 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 Amo ya Dios Amo ya Jesús Amo ya Jesús Amo ya Jesús ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!